Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. El día de hoy, como cada viernes, vamos a compartir la palabra por el arte. Estoy muy contenta porque aquí en las inmediaciones de DGES TV me acompaña un invitado muy especial. Él nació en 1997 aquí en la Ciudad de México, estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y, bueno, él ha hecho multitud de cosas. Actualmente es profesor adjunto del curso Modernismo Hispanoamericano, Amado Nervo y la Nubela Corta. Asimismo, ha colaborado con el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM como community manager de este blog que es fundamental para los estudiosos de la literatura del siglo XIX, la novela corta. Y, bueno, ha publicado en una multitud de revistas también, entre ellas Exfragrama, revista Cruz Díez, revista Palabrerías y por la que nos vamos a detener el día de hoy, la revista Primera Página, de la cual es el director general y corrector. Esta revista, que valga, lo voy a decir, es muy, muy, muy padre. Yo la he visitado multitud de veces, es una revista electrónica. Está ahorita colaborando con Piso 16, o bueno, en un futuro próximo va a colaborar con Piso 16, que es por parte del laboratorio de iniciativas culturales de la UNAM. Bueno, yo estoy muy contenta, como les decía. Bienvenido, Joshua. Gracias, muchas gracias. Por estar aquí con nosotros en DGES TV. ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante entusiasmado. Muy feliz de estar contigo y con tu auditorio. Sí, y nosotros estamos muy felices de tenerte aquí. Yo quisiera que nos hablaras de tus comienzos con la literatura. ¿Cómo fue que te interesaste por la literatura? Bueno, es una respuesta que tiene muchas implicaciones para mí, porque, bueno, no puedo afirmar que tuve una erudición borgiana desde el principio, como para poder traducir desde los 12 o 13 años cuentos de escritores ingleses, como Oscar Wilde, o cuestiones similares. Pero mi acercamiento con la literatura siempre fue muy afable, muy familiar, muy personal al mismo tiempo. Porque cuando yo estudiaba en la primaria, leía bastantes cosas con mi madre. Y eran libros de escritores bastante jóvenes, muy contemporáneos, de la colección del barco de papel. Entonces, me gustaban mucho esas historias y siempre tenían un toque hasta cierto punto personal e íntimo por el hecho de haberlo compartido con ella. No estaba tan enterado o tan familiarizado con otro tipo de escritores como los hermanos Grimm, o, no sé, Robert Louis Stevenson, cuestiones similares, sino que más bien eran escritores muy jóvenes, muchos de ellos aún vivos. Y, pues bueno, recuerdo mucho que me gustaba un libro de un niño que vivía ciertas aventuras después de salirse de su casa al convivir con una familia disfuncional. El libro se llama Huacala. Y, bueno, eso es un poco de lo que pasaba al respecto en mi niñez en esa área. Órale. Y tú mencionas que estas fueron tus primeras lecturas. A mí me gustaría saber cómo fue que empezaste a escribir, a interesarte por la escritura como tal. Bueno, recuerdo mucho un momento muy puntual en mi vida cuando estaba estudiando en la secundaria en el que en una actividad en clase nos pidieron que escribieramos un poema. Entonces, en particular esa materia que tenía que ver con español, un poco con literatura, no me gustaba. Pero cuando nos pidieron hacer el poema fue un resultado bastante satisfactorio para mí porque recuerdo haber arrancado una hoja de mi cuaderno y comencé a escribir. No recuerdo exactamente qué fue. Pero me gustó tanto que escribí y dibujé una rosa como de fondo. Y cuando fui a dejarle mi poema a la maestra, me dijo, o sea, se me quedó viendo sorprendido y me dijo, oye, tú escribes bonito, ¿no? Me dijo, ¿has pensado en ser escritor? Y le dije, pues, no. Pero pues la idea comenzó a rondar un poco en mi cabeza. Ese fue mi primer acercamiento formal con la escritura, de la literatura como tal. Y posteriormente, cuando iba en la preparatoria, comencé a escribir igualmente poesía. Entonces, empecé a fortalecer un poco esa parte de la escritura, enfocada principalmente en ese género, en la lírica. Y tuve la fortuna de participar en dos concursos que organizaba la preparatoria, en los concursos interpreparatorianos, del cual tuve también la fortuna de haber ganado uno en el turno matutino donde yo estaba. Así que, bueno, la poesía en ese sentido siempre fue una especie de cobijo para mí, al menos al adentrarme en el mundo literario. Qué interesante, Joshua, esto que mencionas. Porque, bueno, yo conozco a Joshua desde otras facetas, ¿no? Y es precisamente de esta faceta de difusor cultural, como tal en la escritura de artículos, en la elaboración de entrevistas. Y mencionas que escribías poesía. A mí me gustaría que nos dijeras cómo fue tu transición para escribir este tipo de escritos que son más enfocados a la difusión cultural. Pues, en realidad es un camino bastante complejo, yo creo, desde un punto de vista muy personal. Y no me refiero solamente a mí como individuo, sino yo creo que a la mayoría de los escritores les pasa muchas veces que comienzan a escribir y llega un momento en el que pueden llegar a desencantarse de lo que escriben o de cómo lo hacen por aspectos, no sé, varios, múltiples, desde puntos de vista técnicos, temáticos. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Cuando yo escribía poesía, lo hacía desde un punto de vista muy romántico, muy rosa hasta cierto punto. Y después llegó un momento en el que me empecé a desencantar un poco de lo que escribía, no tanto del qué, sino del cómo lo llevaba a cabo. Entonces, empezó a llamarme un poco más la atención la narrativa, los cuentos. Intenté escribir posteriormente cuentos, de lo cual tampoco me enorgullezco completamente. Exactamente, pero hubo un área bastante vasta donde pude encontrar un campo importante en el ejercicio literario, que fue el ensayo. Al entrar a la facultad, a la licenciatura de lengua y literaturas hispánicas, tuve, pues, no sé, la fortuna y al mismo tiempo también la valentía de comenzar a escribir algo más suelto, algo más ensayístico, que no se ciñera solamente a la lírica o a la narrativa, sino que fuera un poco múltiple en el sentido temático. Y así fue como empecé a escribir en ese aspecto. Y posteriormente, bueno, al comenzar a colaborar con Primera Página, desde hace varios años, empecé a ligar un poco el sentido de la escritura con una parte al mismo tiempo personal y abierta, pero asimismo cercana a las personas a las que yo pensaba dirigir mis textos. Entonces, empecé a hacer una especie de mediación, donde yo me sentí a gusto con el área fértil que había encontrado en el aspecto literario. Y bueno, comencé a escribir más tipo de ensayos que empezaban a enfocarse a la parte de la difusión cultural. Y nosotros lo agradecemos, porque al menos yo como lectora de tu revista y de tus artículos, me parece que es magnífico el trabajo que se hace. Y bueno, ya para que los demás también te conozcan, nuestra audiencia te conozca, yo quisiera que nos leyeras un texto. Por favor. Sí, 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 claro que sí. Bueno, el texto que voy a leer tiene algunos años, es de 2016, pero en lo particular me gusta mucho porque dentro de esa libertad y dentro de ese juego hasta cierto punto lúdico que yo encontraba en el ensayo, empecé a combinar algunos aspectos que en mi vida diaria me gustaban. Y así fue como hice un texto, escribí acerca de la relación entre literatura y boxeo. Entonces, bueno, el texto se titula Del puño a la palabra, la literatura y el boxeo. El guante y la pluma, la palabra y el golpe. En estos casos, la diferencia es una línea sutilmente marcada por gustos. El boxeo y la literatura son artes, por su agudeza representativa como metáfora del orbe, además de que poseen matices como la referencialidad en el público, que confluyen por una misma vertiente, la cuestión de expresarse única e inigualablemente para destacar en un medio. Quizá el primer aspecto que deba considerar el artista, llámese escritor o boxeador, sea la comprensión de su entorno. No es igual encontrarse en un ring amateur que en uno profesional. El ambiente influye en el artista como el escritor se ve influido por un contexto espaciotemporal determinado. En gran medida, el contexto determina el afecto y el efecto. No es lo mismo un boxeador o un escritor que un boxeador o un escritor inspirado. No cualquiera se atreve a ser artista, a destacarse arriba del ring o de entre un universo de letras. La tarea del escritor y del boxeador también es la de desafiar a la crítica para cambiar el paradigma. Por esto, la imaginación del artista es fundamental para caracterizar la forma expresiva en sí. La originalidad probablemente sea la ilusión que el boxeador conciba a través de 12 rounds y el escritor por medio de su creación literaria. El boxeador y el escritor deben caer primero para entonces introyectarse en lo más recóndito de su ser. Solo así, la gloria puede parecer al menos alcanzable para ambos. Los cánones son tan injustos por momentos que el mismo brío y la valía con la que ambos confrontan el arte para reconformarla parece difuminada por la crítica. Los genios boxísticos y los campeones literarios emergen lentamente. Los dos artistas se atreven a desafiar la desdeñosa memoria que, paradójicamente, bien implica ser olvidado. De cualquier forma, ambos se vuelven más humanos luego de ejercer el arte, pues uno, el boxeador, abraza la vergüenza de la derrota o la magnificencia de la victoria compartida con los espectadores. El otro, el escritor, comparte e incluye el íntimo efecto de sí mismo con una generalidad de lectores. El público, en todo caso, los olvida o los recuerda. ¡Guau! Yo quiero recuperar de esta lectura que nos acabas de hacer precisamente la cualidad de la literatura de inmiscuirse en diferentes temas. En este caso, el box. Yo pienso un poco en la postura de Julio Cortázar cuando hablaba de la literatura. Que la novela gana por puntos y el cuento por knockout. Y es precisamente en este tipo de situaciones cotidianas donde confluye la literatura, ¿no crees? Sí, sí, en ese sentido creo que es muy importante que una de las posibles respuestas ante la imposibilidad de contestar adecuada y certeramente a la pregunta para qué sirve la literatura radica un poco en eso, en el hecho mismo de poder afrontar y enfrentar la realidad desde diferentes perspectivas, en este caso desde una pluma, desde el arte mismo, que se ciñe a aspectos cotidianos que nos pueden llevar a diferentes aspectos de lo que nosotros podemos experimentar en el día a día. Tanto de aspectos superficiales, como de algún día malo, como de las emociones humanas, o como aspectos más trascendentes, como lo último que comentaba. En ese sentido, yo creo que la literatura es bastante vasta como para poder transportarnos a diferentes mundos y al mismo tiempo generar un knockout al final o en todo caso pelearnos con una novela hasta que nos venzan por puntos. Y qué padre que mencionas esto, porque finalmente eso también ocurre con el receptor, ¿no? Con los lectores. Cómo recibimos un cuento, una novela, ¿no? Y que esto está precisamente en la intención del escritor también. Yo quisiera que nos hablaras un poco sobre tus gustos de escritura, porque entiendo que has escrito y reescrito muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta escribir? Bueno, genéricamente hablando, me gusta mucho experimentar el ensayo por la capacidad que tiene de estirarse y de llegar a diferentes lugares, hasta cierto punto más recónditos que otros, más allá de la conformidad genérica. En ese sentido, el cuento para mí también representa algo importante desde un punto de vista más como lector, como apreciador de la literatura. Y en cuanto a temas, bueno, creo que, como decía Montaigne, el ensayo puede abarcar todos los temas posibles y al mismo tiempo llegar a muchos lugares o llegar a ningún lado, ¿no? En ese sentido, creo que temáticamente siempre me detengo mucho a pensar en algunas cosas más trascendentes que otras. En otros casos, quizá menos afortunados, no lo sé, eso ya dependerá de mis lectores, me detengo a reflexionar más acerca de cuestiones centrales, cuestiones corporales, como lo que tiene que ver con cómo se vive el boxeo, ¿no? En ese sentido, a mí me agrada, me agrada el boxeo. Practiqué box durante varios años, entonces ahí confluyeron bastantes cosas desde un punto de vista más personal, ¿no? Desde ver cómo vive uno la literatura o cómo vive uno algún deporte desde sí mismo hacia la conjunción de ambas partes, ¿no? Y claro, yo coincido enteramente con esto que mencionas. Asimismo, me hago algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que tú escribes entrevistas, artículos? ¿Cuáles son los retos de este tipo de escritura? Bueno, creo que el principal reto es no perder de vista al lector, porque es diferente hacer un texto más libre, más creativo, que tenga que ver con la búsqueda, como decía Lukács, al interior de uno mismo y sacar de ello lo mejor para el texto en una relación hasta cierto punto amorosa e íntima. Pero en este caso, yo creo que el gran desafío es tomar en cuenta la posible persona a la que vas a dirigir tu texto, porque encuentras una dificultad. Muchas veces, al hablar de temas que tienen que ver con una trascendencia humana, es bien complicado asentar los términos, asentar los temas para poder hacerlos comprensibles, y hasta cierto punto aprensibles por los demás. Yo creo que ese es el gran desafío de todas las personas que nos dediquemos en este punto a aspectos editoriales, porque tiene que existir una mediación tanto del lenguaje y no solo de los temas, sino también del tratamiento, de cómo se da. Yo creo que ese es el principal desafío. Sí, me imagino. Y vaya, yo les mencionaba que Joshua es director general de la revista Primera Página. Yo quisiera que nos hablaras también sobre eso. ¿Cómo ha sido tu paso por la revista como director general? Bueno, ha sido toda una travesía, porque es bien complicado en muchas ocasiones liderar, encabezar proyectos principalmente culturales, más cuando estamos en un contexto tan complicado como el de México, y más aún incluso cuando uno piensa en generar, en asentar una idea, en materializarla hasta cierto punto, cuando estás, no sé, a la mitad de la carrera, cuando estás en el ocaso de la misma. ¿Por qué? Porque implica de entrada adquirir una serie de responsabilidades donde tienes que conjuntarlas todas y llevarlas a buen puerto. Entonces, es un poco malabarear por ese lado. Y respecto a los proyectos editoriales, es también hasta cierto punto algo complicado, porque, al menos dentro de la carrera, no tenemos una formación que nos enseñe o que nos muestre un camino más claro para poder llevar a cabo los proyectos. Entonces, gran parte de lo que tenía que ver principalmente el año pasado, desde el momento en el que yo fui director editorial de Primera Página, tenía que ver con eso, tenía que ver con el pensar en el improvisar por muchos momentos, y también llevar a cabo el proyecto con una ruta más o menos trazada. Entonces, en ese aspecto creo que ha sido también un desafío, así como escribir o enfrentarme a una hoja en blanco para escribir algún ensayo o algún texto, pero que ha rendido sus frutos y en los cuales, afortunadamente, he tenido la fortuna de encontrarme también con muchas personas que me han cobijado y que han sabido también acompañar el proyecto, no solo a la par de él, sino dentro de él. Y esto que mencionas finalmente es importante porque este tipo de proyectos, las revistas independientes, un poco también las revistas virtuales, pues nos apoyamos, apoyamos estos proyectos de manera un poco comunitaria, nos echamos la mano, por así decirlo. Y vaya, yo quisiera también que nos hablaras sobre cuál ha sido tu experiencia más grata como director de Primera Página, y quizás también cuáles han sido las experiencias un poco más negativas de lo mismo. Ok. Bueno, empezaré por lo último, que me parece sería lo más amargo del asunto. Es desgastante, es complicado en muchas ocasiones ser editor y encabezar un proyecto así porque implica una entrega completa donde no siempre existe un horario fijo, como en muchos otros trabajos, porque justamente la interacción y la relación con las otras personas, con el equipo que conforma un proyecto de este tipo, siempre varía en relación a la comunicación que puedes llegar a tener con las otras personas. Tiene que ver también con la organización, con la esquematización, con la calendarización, con la revisión, y con la conformación de los textos, hasta cierto punto una especie de maquetación. Entonces, el hecho mismo de publicar con cierto ritmo, con cierta constancia, más allá de que no sea un número bimestral o sea un número trimestral, implica un desgaste bastante considerable por el hecho de publicar diario, por estar revisando siempre, por estar pidiendo textos, por el hecho de estar editando, por el hecho de estar corrigiendo. Entonces, es una serie de elementos que definitivamente sí te hacen pasar por algunos momentos ciertos tragos un poco amargos. Sí, me imagino. Y al mismo tiempo, imagino que debe tener su lado positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto a eso, yo creo que este año, al menos para el proyecto, para Primera Página, ha sido todo muy fructífero, ha sido un año redondo desde diferentes ángulos. Algunos momentos sustanciales o importantes para el proyecto, rescato uno del año pasado, fue la presentación en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Pudimos estar en la Firpi, en una feria de revistas y publicaciones periódicas independientes. Entonces, bueno, para nosotros fue un gran foro haber podido estar compartiendo espacio con otros proyectos, igualmente revistas independientes, de los cuales también destaco, es importante generar comunidad. Y en este año, la verdad es que hemos tenido bastantes gratas noticias, desde el hecho de tener la posibilidad de cubrir algunos eventos, de conocer a otro tipo de escritores, cómo dar seguimiento puntual a otro tipo de eventos, como por ejemplo el Tour de Cine Francés o la Semana de Cine Canadiense, donde en lo personal tuve la fortuna de entrevistar a Aidan Shipley y Grayson Moore, que son dos directores canadienses. Por otro lado, bueno, pues están las relaciones que hemos establecido, tanto con distribuidoras de cine, con algunas otras empresas que se dedican a la difusión de publicidad, lo que tiene que ver también con algo que próximamente anunciaremos, que es un acuerdo con el MUNAL para poder dar seguimiento a los eventos que vayan presentando. Y bueno, el cierre de todos esos buenos logros y de todos esos buenos números es la consolidación de nuestra participación en el programa de piso 16 del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, que nos va a brindar la posibilidad de conocer también a otro tipo de proyectos y de adentrarnos en aspectos que nos den la posibilidad de profesionalizarnos tanto individual como colectivamente. Y vaya, yo quiero felicitarte porque es increíble todo lo que están haciendo con Primera Página, todo lo que nos están ofreciendo nosotros como lectores. Felicidades infinitas a ti, Joshua. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa y yo quisiera que les hablaras un poco a nuestro auditorio, principalmente a los chicos de secundarias técnicas. ¿Cuál es la importancia de los medios digitales en el mundo actual? Bueno, hace unos días leía que Roger Bartra había dicho que los celulares eran nuestro exocerebro, una cosa bastante compleja de explicar. Y en ese sentido yo creo que esa interrelación tan estrecha que las personas tenemos con nuestros celulares, con aspectos digitales, es fundamental para el camino en cómo vamos trazando no solo nuestras relaciones, sino también la forma en la que concebimos y pensamos la realidad. En ese sentido yo creo que es fundamental que existan plataformas digitales que tengan un compromiso realmente importante y estrecho con el público a donde se están dirigiendo para generar no solo contenidos sin más, sin ningún propósito, sino al contrario, que tengan una idea en concreto, una idea fija, donde se trabajen aspectos culturales que son fundamentales para la conformación y la reflexión de nuestra realidad para el crecimiento de nosotros como individuos y, por supuesto, ver las cosas de diferente manera. Yo creo que los medios digitales son una puerta que se está abriendo de a poco y a pasos al mismo tiempo agigantados para la conformación de nuevos proyectos, no solo editoriales, sino también de otro tipo. Y que finalmente van a tener un impacto, yo creo, en nuestra sociedad muy grande. Bueno, te agradezco mucho, Joshua, por habernos acompañado aquí en The GES TV y les agradezco a ustedes por habernos visto el día de hoy. Asimismo, quiero hacerles la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como Revista Literaria Taller Igitur, Revista Delirio y Revista Primera Página. Mírenos ahí, denles un clic y conózcanos. Asimismo, agradezco a la producción de The GES TV por las facilidades para la elaboración de este programa. Sigan viéndonos, los esperamos en el siguiente capítulo de La Palabra Compartida. Adiós. Bye. Bye. Gracias por ver el video.